Tevinet presenta Emprendedores al día Hola amigos de Tevinet, el día de hoy les vamos a presentar un nuevo emprendimiento Ellos son Alma Latina y nos enseñan a todos los osorninos, especialmente todos los ritmos latinos Hoy los vamos a conocer prontito Voy hacia atrás, mira, de a poquito, hacia atrás Bueno, como les había prometido, aquí estamos juntos Viviana y David Ellos son los instructores del baile aquí en la Escuela Alma Latina, ¿verdad? Sí ¿Cómo están chicos? Bien Bien, bien Pasando el calor del verano Ay sí, además motivados para hoy porque un poco comienzo una clase, ¿no? Exacto, sí Bueno, yo quería saber más o menos desde cuándo formaron ustedes esta academia y cómo la han hecho en el tiempo de pandemia Bueno, nosotros comenzamos aproximadamente el año 2015 con el tema de comenzar a hacer clases de baile, en este caso bailes latinos, que es salsa estilo casino, que dentro del estilo hay muchos, pero nosotros hacemos, nos dedicamos, orientamos a ese y bachata, bachata sensual Delicioso Sí Sí, sí, demasiado Entonces empezamos en el 2015 y de ahí, bueno, con los tragos ¿Y además, por qué se les ocurrió baile latino? En realidad, nosotros somos amigos por lo mismo Sí Empezamos a bailar y nos conocimos en el año 2009 ¿2009? Aprox Y dentro de unas competencias locales que hubieron en toda la ciudad, estuvimos juntos y ahí nos conocimos He hecho una competencia de bachata y de esos años, estoy hablando hace casi 12, 13 años atrás Claro Era un poco más sencillo todo Y ahí empezamos con eso y después dijimos que en realidad faltaba agregar más personas, más público, que hubiera más adherente a lo que es la salsa y la bachata en nosotros Porque acá en realidad el grupo es bastante reducido Sí No porque no se integre la gente, básicamente porque falta, yo creo que un poco más de conocimiento de las personas De que hay un lugar donde se imparten clases y hay un lugar donde nosotros también nos juntamos a bailar después de las clases Genial Genial, porque además yo estaba hablando de hecho con otra chica que tiene una academia de otro ritmo Y yo les dije, a mí me encanta la salsa y la bachata, pero yo no sé si hay una escuela y ella me dijo, les tengo los propios Los expertos, y además nos quedan súper cerca de donde nosotros trabajamos, por eso los queríamos conocer Viviana, ¿y cómo pasaron ustedes en el tiempo de la pandemia? ¿Pudieron hacer sus clases o no? Cuando comenzó la cuarentena, la verdad es que para el cuidado de nosotros y de todos nuestros alumnos Decidimos suspender las clases Recién ahora este año, en agosto, retomamos las clases normales, respetando los bajos Claro, eso es otro, ahora hay que tener distancia social, lavado de manos, no sé, ¿cómo hacen en ese sentido? Mira, en ese sentido, dentro del espacio que tenemos nuevo ahora, que es bastante más grande de lo que tuvimos alguna vez, años atrás Que comenzamos en un espacio bastante más pequeño El lugar tiene todas las medidas sanitarias, por así decirlo, al día Y somos bastante estrictos en ese sentido En el sentido de lo que piden todos los lugares ahora, que es el tema del paseo de movilidad Lamentablemente, aunque no queramos, nosotros lo tenemos que pedir Por un tema de seguridad, en realidad, del grupo Del grupo y de nosotros y de cada uno de los integrantes Entonces, pedimos paseo de movilidad, el uso de mascarilla Que igual es cansador con clases Sobre todo en verano Y en verano peor Pero, aún así, nos ha ayudado a mantener las cosas bastante estables Claro Y poder seguir haciendo clases Nosotros, el año pasado, cuando bajamos a fase 3 Tuvimos reducción de aforo y todo Dentro de lo que aparece, nosotros los vamos como adaptando Ahora Y con el tema del baile, claro, pedimos a los alumnos Cada cierto periodo de tiempo dentro de la clase Les damos un receso para que tomen aire Tomen agüita, se vayan a lavar las manos Tenemos alcohol y gel en todos los lugares acá En las entradas, sobre todo Entonces, nosotros les damos la recomendación igual a los alumnos Para que lo puedan hacer y lo recuerden de hacer Además, nosotros vivimos, ahora que llegamos con el equipo Tuvimos que registrar una hojita Con el ruto, la temperatura, la mascarilla Nos pidieron también el paseo de movilidad Y eso habla muy bien también de los controles Que ustedes tienen sobre el acceso a las personas Y en caso de que haya algún contagio o algo así Tienen cómo avisar Sí Cómo confirmar Tenemos, bueno, nosotros igual cumplimos esos protocolos Al igual que todas las personas Si tiene alguien de acompañante Lo mismo, lamentablemente Si alguien no tiene el paseo habilitado No puede ingresar Y aunque tengan las vacunas El carnet de vacunas Si no está habilitado el pase Lamentablemente no puede Claro que sí Bueno, yo quiero saber ¿Cuál es la especialidad de ustedes ahora? El baile, ¿cuál es? Ambos estamos haciendo clases de salsa Principiante y salsa básico Y David, por su parte, está haciendo bachata Ambos niveles en el mismo horario ¿Y cuántos alumnos más o menos manejan? Por nivel 30 aproximadamente Ah, pero suena Sí, suena Nivel principiante Comenzamos a hacer dos meses Dos meses más o menos Dos meses y llegan entre 15 a 20 personas Y ya el nivel más avanzado son promedio 25-30 Y después de esta clase ¿Hay dónde practicarlo entonces ya más libre? Sí, sí Tenemos de nuevo otra vez otro lugar Con el tema de la pandemia Estábamos antiguamente en un local que se llamaba Caubar Que quedaba al lado de Renania Por Manuel Rodríguez La casona grande donde parece que se llama La Ramírez ahora No tengo muy claro Había un pub y nosotros teníamos ese jueves De hecho nosotros Porque yo colocaba música Hacíamos un ratito una clase para el público igual Y era jueves de salsa Pandemia Adiós 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 otra vez Y otra vez buscar un lugar Estuvimos un ¿Cuánto sería? Menos de un mes O dos meses En Maquena Con Eduiges Que había un Como un restaurar Que ya se de hecho se robó ahora lamentablemente Y Ya desde esa fecha Conseguimos acá abajo en La Catrina Restaurar Que queda en Baquedano Entre Freire y Cochran Más o menos Casi el frente de Fisiomet Y ahí los jueves nosotros vamos con todos los alumnos Y todas las otras personas también que bailan salsa Pero que no son alumnos de nosotros por supuesto Y otra gente a practicar Toda la noche Todo lo que se pueda Amortar Si alguien nos quiere contactar o venir Yo creo que es momento de decir la dirección Si cuánto cuesta la clase Cómo se pueden vincular Tenemos un Instagram Que se llama Alma Latina Estoy también El mismo nombre Alma Latina o Sorno Alma Latina o Sorno El valor de la clase Son cuatro mil pesos Y tenemos una usualidad Que consiste de ocho clases En veinticinco mil pesos Y las pueden hacer durante todo el mes Diferentes horarios No sé Sí En el mes Ya Esas ocho clases tienen que ser durante el mes O salsa principiante O bachata O la salsa básica Claro Los valores Los valores son aplicables a cada curso Y los valores que acaba de dar Viviana Son valores individuales Ya Sí Antiguamente teníamos estas modalidades Pero en realidad No Tratamos de ayudar mucho Y al final terminábamos nosotros estresados Tratando de resolver problemas Y era como No Concentrémonos en hacer esto bien ahora Claro Que sea un poquito más estricto Y la gente igual se adapta Y le entretiene además Y por eso mismo siguen asistiendo Siguen comentando Claro que sí ¿Cuál es el beneficio de bailar? Yo creo que Yo estoy segura que tiene beneficio Pero aclaremos Lo necesitamos mucho Sí Dentro de eso El principal Es liberar de estrés Salir la Y ahora que es tan necesario Y ahora súper necesario De hecho por eso fue un golpe tan grande Cuando comenzamos a hacer de nuevo las clases Un golpe tan grande de gente que quería ingresar Sí El primer mes Los primeros tres meses quedó mucha gente fuera Porque nos podíamos ¿Por aforo? Por aforo Máxima ya estaba completa Y querían más Así como Si alguien se sale Avísame al tío Hay muchas cosas que no pudimos hacer lamentablemente Pero Después ya empieza a bajar Y queda la media La media que siempre es constante Pero sí ayuda A liberar estrés A generar Memoria 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 Mucha memoria Memoria Conocer gente Sí Que también es muy importante ahora Muy importante Volver a sensibilizar Sobre todo con el tema de la pandemia Los volvimos muy Encerrados Le incluyo Los volvimos un poquito encerrados Ya estar como con nuestro espacio solamente Y volver a compartir con gente Igual Los primeros En primer mes fue un poco extraño Pero fue muy rico de honor Y reconfortante Volver a A enseñar lo que nosotros sabemos Y que nosotros creemos que lo Estamos haciendo Y dando lo mejor cada vez Que hacemos las clases Ah y lo otro que nos faltó Perdón Lo horario de las clases Sí Lo horario de la ubicación Nos ubicamos en Francisco Bilbao 193 Tercer piso Esquina Freire El ingreso es por calle Bilbao Y Los horarios son Los días Martes y jueves Bachata De 8 de la noche A 9 de la noche Salsa básico Que es para quien ya sabe Bailar un poquito más Los martes y jueves igualmente De 9 y cuarto A 10 y cuarto de la noche Y salsa principiante Principiante es de cero Para quien no sabe Nada de bailar Eso es los días Miércoles de 6 a 7 de la tarde Y los jueves Hoy día Ahora un rato más Que es de 7 a 8 Nosotros pedimos siempre El tema de la reserva Los contactos por redes sociales Están nuestros números de teléfono Ahí también En las redes sociales Donde se contactan Directo con nosotros Por Whatsapp Ya Le damos la información de nuevo Les pedimos a la gente Que se inscriban antes Para reservar su cupo Que es lo importante Por el tema de los aforos Y eso Y a disfrutar Aprender ¿Algún proyecto que tengan Para este año? Para este año Dentro de lo posible Seguir haciendo clases Dentro de lo que permita La pandemia Claro Esperar que se Que se normalice Un poco más todavía El tema de los aforos Los espacios Seguir acá Que ahora estamos súper central Muy central Muy fácil de ubicar Fácil de ubicar Sí Seguir acá haciendo clases Eso más que todo Por este año Ya para el siguiente La idea siempre De nosotros Ha sido tener Nuestro propio espacio Sí Nuestro espacio Donde podamos hacer más clases Y otros tipos de cursos Con el mismo tipo De baile latino Que es salsa y bachata Y así Incrementar El número de gente Adeptos Al baile Claro que sí Bueno Yo creo que Ya después de toda esta información Necesitamos ver Un poco Una demostración Una clase Practicar un poquito A ver si aprendemos A bailar O salsa o bachata Las dos ¿Por qué no? Las dos ¿Qué significa eso? Va adelante Vuelve al centro Va atrás Vuelve al centro ¿Sí? Para que no pase Esto Si es que no solamente Se me queda pegado En el pie No, no La hojalá no se quede pegado Si ya me falta un poquito Para adelantar Hacer esto Por último Le damos un poco de calor ¿Vale? Entonces Un, dos, tres Cinco, seis, seis Sí Un, dos, tres Cambio lateral Vuelve a la izquierda Derecha Centro Alba Centro Vamos Un, dos, tres Y cinco, seis, siete Un, dos, tres Y el cierre Un cambio Otra vez Para las piernas Un Sigo básico Adelante Acá Ahora Cambio de nuevo lateral Izquierda Derecha Izquierda Y derecha Y derecha Voy a cambiar el paso Delegar ¿Ves? Pusas a la derecha Pusas a la derecha Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Y un, dos, tres Cinco, seis, siete ¡Vamos! Cambio básico Adelante Atrás Adelante Y atrás Otro Otro Paso Cambio Marco en el lugar Se viene la misma Ahora Cinco, seis, siete Izquierda Derecha Izquierda Derecha Salgo Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Y un Ya Con la bachata Nosotros tenemos lo siguiente Paso básico Nosotros hacemos bachata moderna Sensual Como en ese estilo ¿Qué quiero decir? Con el paso básico Hago lo siguiente Tengo un corteo de uno a ocho Ahora Directo Salgo Un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres Cadera Y un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete y ocho Lo mismo lo puedo hacer en cualquier dirección ¿Qué quiero decir? Como dejo el pie un poquito levantado Puedo salir en Un, dos, tres Atrás Cinco, seis, siete Arriba Un, dos, tres Derecha Derecha Cinco, seis Siete y ocho ¿Sí? Lo mismo como siempre lo aplico con el baile En pareja Ahora con ella Tiene que ser con ella Hacemos lo mismo pero salimos al mismo lado Entonces con la música Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis T, T, I Un Y la puedo girar Y sigo Y también puedo cambiar a la otra posición Que es esta tomada Para poder controlar mejor a mi pareja de baile Y decir Donde quiero que vaya ¿Sí? La traigo O simplemente me quedo marcando en el lugar Y de repente puedo hacer una caída ¿Sí? Estas son nuestras clases Invitados todos Y nada Viviana Felicitaciones chicos Creo que le hemos pasado increíble Han sido unos pasos básicos Pero le van a servir además a todos nuestros televidentes Sí, por supuesto Yo creo que ustedes deberían de invitarlos ahora A que vengan y se vinculen a estas clases deliciosas De salsa y bachata Invitamos a todos Toda la comunidad de Osorno Y de alrededores Porque hemos tenido alumnos de afuera A participar de nuestras clases En los horarios que ya Bueno, les comentábamos hace un rato atrás Y junto a Viviana Y quien les hable a David Vivi Están muy bienmente invitados Como ya lo mencionamos Bailar tiene múltiples beneficios Nosotros damos lo mejor de nosotros Es importante pasarle bien Conocer gente Entretenerse Salir de la domina Que hoy en día es muy necesaria Y yo los dejo invitadísimos A todos ustedes también A que no se pierdan los capítulos De Emprendedores al Día Aquí en Termines Todas las semanas Chao, chao Lateral Cambiando Básico de mano Adelante Atrás Giro Con la derecha Sigo el baje yo Marca en el lugar Un, dos, tres Cinco, seis, diez Un, dos, tres Cinco, seis, siete Y yo Tres Cinco, seis, siete Con lo mismo Vengo a pasar Y nos va De Dinero Presentó Emprendedores al Día